La noche, duermo un poco y casi nada Y te extraño tanto, tanto que no sé En mi mundo te preguntas y respuestas Si soy solo, pasa tiempo de tu piel A veces te pregunto si te amas ¿Por qué hay tan solo bueno para ti? A veces te pregunto si te importo O ya no decidiste olvidarte de ti A veces te pregunto si te amas ¿Por qué me ves tanto, tanto así? A veces te pregunto si te amo ¿Por qué me ves tanto, tanto así? Mi amor por ti, vine arranco de ti A veces te pregunto si te amas ¿Por qué me ves tanto, tanto así? ¿Por qué me ves tanto, tanto así? A veces te pregunto si te amo ¿Por qué me ves tanto, tanto así? A veces te pregunto si te amo ¿Por qué me ves tanto, tanto así? ¿Por qué me ves tanto, tanto así? ¿Por qué me ves tanto, tanto así? Por qué me ves tanto, tanto así? Voy a la cante de mí porque yo te mando Combinando, combinando Y vuelvo a mi cuerpo A veces que me dudo, a veces que me dudo si me llamo Voy a la cante de mí y yo te mando Y me dudo, a veces que me dudo, a veces que me llamo A veces que me dudo, a veces que me llamo Voy a la cante de mí y yo te mando